Hola a todos y bienvenidos a mi guía de Batman AC. En este vídeo comenzaremos la misión de las cámaras de seguridad de Tiger o cámaras de seguridad Tiger. Para solucionar esta misión debemos buscar la forma de desplegar en el mapa todas las cámaras y su respectiva ubicación. Entonces la mejor forma para hacerlo es ubicar unas consolas que están divididas o repartidas en mapas, una por cada distrito y una vez hackemos esta consola podemos desplegar todas las cámaras que están en dicho distrito. En el caso de Park Road donde estamos ahora, la ubicación de la cámara es esta aproximadamente. Debemos llegar hacia esa consola y hackearla. Ok, la consola que les comentaba es esta que tengo justo aquí. Esta consola nos va a permitir desplegar todas las cámaras, descubrir todas las cámaras que están en el área de Park Road y con esto podremos empezar a destruir cada una de las cámaras. Ya yo he hackeado la cámara por eso en el mapa ya se me despliegan todas las ubicaciones. Vamos a comenzar a destruir cada una de las cámaras. Si, vamos a ir de esta zona. Hay una forma de despliegue. Hay una forma. Hay una forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!